Como un río la paz Como un río la paz El Señor nos dará Como un río la paz Como un río la paz Como un río la paz El Señor me la da Como un río la paz Como lluvia la paz Como lluvia la paz El Señor nos dará Como lluvia la paz Como lluvia la paz Como lluvia la paz El Señor te la da Como lluvia la paz Como un río la paz El Señor nos dará, como brisa la paz, como brisa la paz, el Señor te la da, como brisa la paz. La caricia de paz, la caricia de paz, el Señor nos dará, la caricia de paz. La caricia de paz, la caricia de paz. El Señor nos dará, la caricia de paz. La caricia de paz. La caricia de paz.